buenos días hoy estamos aquí hoy domingo hoy domingo 28 de enero y vamos a mirar el agua que yo llevo recogido allí en pagoñina yo en la viña y llevamos recogido ahora mismo a fecha de hoy 180 litros llevo yo recogido allí en pagoñina y como me gusta compartir con ustedes después vamos a un vistazo ya a ver si puede callar cómo está la cosa ni una gota hasta el 3 de febrero ni una gota y calor y vamos a mirar otra vez aquí 4 5 6 7 mirada el 8 de febrero ahí se ve en las gotillas vale no ya ya para ya tiene que aligerarse mucho el agua para que las tierras de arte de agua a ver con otra semana como señal hace para donde tiene la patilla ya tiene que llegar el agua a la raíz de una soleta y voy a escarbar y vamos a ver dónde dónde está dónde ha llegado el agua que ha yo vale los 260 litros a ver si llega a cuánto estaba con un metro y vamos a medirlo vale no pues nada pues que os de 260 litros llevo recogido allí en pagoñina vale y no da ni una gota agua hasta otro vídeo